Música Tribal y Parla se veían las caras el día de la Comunidad de Madrid En el estadio de Los Prados Con dos objetivos bien diferentes El conjunto de Julián Calero Con el objetivo de entrar en la zona de playoff Mientras que el Tribal Valderas Luchaba y sigue luchando Por mantener la categoría La primera media hora fue para el cuadro de Marcos Jiménez Que mantuvo un buen ritmo de partido Y que ya se pudo adelantar en el minuto 16 En esta acción que vamos a ver Ese disparo Era Oscar quien intentaba Lograr el tanto desde fuera del área En el minuto 16, dos minutos después Iba a llegar el primer tanto Pero iba a ser anulado Esa acción, ese gol de Zidoncha El jugador que estaba en posición antirreglamentaria El colegiado que lo veía Asistido por su auxiliar lo señalaba Y el tanto que no iba a subir al marcador Si que lo iba a hacer en el minuto 24 Ese saque de falta de Álvaro Herrero Y el remate de Joaquín Que entraba en la portería de Amaro Sin que este pudiera hacer nada por evitarlo La celebración del jugador que lucía un aparatoso ventaje en su ceja izquierda Fruto de un golpe La pasada jornada Y el tanto que le daba Alas al cuadro de Alcorcón Vemos la acción repetida Aunque ese tanto Pues no iba a ser suficiente Para que el cuadro de Marcos Jiménez Sentenciara el partido Ni mucho menos En el minuto 41 Oliva que iba a recibir ese valor La iba a bajar con el pecho Empalaba Y batía David Flores Empate a uno en el marcador Celebración con rabia Porque el cuadro parleño Seguía vivo y muy vivo Por esa lucha Para entrar en los play-offs Vemos la acción repetida Que bueno el pase En el pico izquierdo Del área grande del tribal Valderas Y el remate imparable Para el guardameta David Flores En la segunda mitad El conjunto de Julián Calero Que salió mucho más enchufado que el tribal Y lo iba a aprovechar En la primera ocasión Que vamos a ver Alfonso Rivera Que se iba a escapar De sus perseguidores Pero justo ya cuando llegaba A las inmediaciones de David Flores Iba a salir bien la zaga Del tribal Valderas Para sacar ese balón Ya en el minuto 62 de partido Iba a llegar El segundo tanto del Parla Y el que a la postre Iba a significar la victoria Del cuadro de Calero Uruñuela Que se aprovechaba De la indecisión De la zaga del tribal Y que hacía el 2 a 1 Vamos a ver ahora La acción repetida Vemos como los zagueros Del conjunto de Marcos Jiménez No hacen nada por Despejar El enfado increíble De David Flores Que le dejan Prácticamente vendido Para que Uruñuela Marque a placer Dos minutos después El Parla Que iba a ver Como se quedaba Con un hombre menos Por esa acción de Viti Que le iba a costar La segunda cartulina amarilla Y por tanto La expulsión Circunstancia esta Que no iba a aprovechar Del tribal Porque a pesar de jugar Con un hombre más No iba a poder hacer Prácticamente nada Para al menos Igualar la contienda Lo iba a intentar Alvar Herrero En el minuto 82 de partido Pero Sin ningún problema Para que Amaro Atrapara la pelota Y ya En la recta final Hasta David Flores Subía a intentar Rematar El balón Cuando ya prácticamente No había tiempo Al final Victoria del Parla Que le deja Muy cerca De esa Posición de Playoff Mientras que el tribal Va a tener que luchar Hasta La última jornada Para intentar Lograr La permanencia En tercera división Imagina Decisión de ¿Qué?